Bienvenidos mis guerreros a esta lectura. Esta lectura es para los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario. Y cada signo va a tener su lectura completa. Así es que te invito a que veas en la descripción y también en los comentarios exactamente el minuto o el tiempo en el cual inicia la lectura de tu signo. Así es que sin más, vamos a iniciar de inmediato con Géminis. Para esta semana, el mensaje de tus guías es la meditación. Va a traerte el momento indicado para que puedas canalizar. Así es que utiliza el método que prefieras, ya sea un método de meditación, de oración, algún tipo de práctica en silencio. Porque eso te va a conectar con el presente y te va a ayudar a poder manifestar. Vas a tener una gran revelación durante esta semana, Géminis, en donde tus sueños y muchos más se van a estar revelando frente a ti. ¡Qué belleza de mensaje! ¿Qué más viene para tu vida esta semana? Vamos a ver. Tenemos la carta del rebelde. Estas cartas las revelamos ahorita. La carta del rebelde te está indicando de que es el momento de romper ataduras, de romper cadenas, de abrir tus alas, Géminis, de explorar algo nuevo. Vas a estar liderizando, acabo de escuchar eso, abriendo nuevos caminos para ti y para otras personas. Me colocan la palabra pioneros. Ustedes, Géminis, van a ser pioneros. Van a abrir nuevos caminos, nuevas oportunidades y muchas otras personas van a estar siguiéndote. Al inicio, tal vez estos cambios sean un poco difíciles de poderte adaptar tú y también las situaciones de las personas que estén a tu alrededor, pero todo cambio es así. Y recuerda también que cuando alguien empieza a innovar, a hacer cosas diferentes, las personas que están alrededor, primero ven a esa persona como un extraño, como una extraña, como esas ideas locas de dónde le están saliendo. No, no le vamos a hacer caso. Y después todo el mundo queda siguiendo tus pasos. Y eso es parte de lo que viene también para tu vida, Géminis. ¿Qué más se va a estar activando esta semana? Tienes la carta de la totalidad. Colaboraciones, trabajo en equipo. Una semana en donde personas van a estarse comunicando contigo de que quieren, de alguna manera u otra, conocer un poco más de ti, trabajar contigo, hacer algún tipo de trabajo en equipo. Invitaciones. Acabo de escuchar también de parte de tus guías. Invitaciones a podcast o entrevistas podrías estar teniendo también. Así que es muy bien. Géminis, tienes todas estas energías de cambios activadas para ti. Vamos a decretar esa oportunidad que tú has estado esperando que se active en tu vida. Bien, ¿cuál es el bloqueo? Aquí tienes que prestarle atención esta semana. Tienes la carta de la armonía. Es una semana en donde van a estar sucediendo cosas en tu vida Géminis que de alguna manera u otra van a alterar tu tranquilidad. Y para poder encontrar ese balance y esa armonía. Y eso no quiere decir que sean cosas malas. Pues te vas a hacer una semana bastante movida. Donde tienes que estar de un lado para otro. Haciendo muchas llamadas. Haciendo mucho movimiento. Tal vez con estas entrevistas que vas a estar teniendo. Con estas colaboraciones vas a tener que tener reuniones. Moverte de un lado hacia otro. ¿Sabes? Como te digo, no tiene que ser nada dramático ni negativo. Y la manera de encontrar el balance y volver a encontrar esa armonía va a ser por medio de la meditación. Por medio de la oración. Por medio de estar en silencio. Por el método de tranquilizarte que tú utilices. También puede ser prender tu radio. O prender tu televisión en un canal de música. Y ponerte a cantar o bailar. Utiliza el método de conexión espiritual o religioso. Que llene tu alma. Y eso te va a traer el balance. ¡Wow! Tremendo mensaje. Bien. ¿Qué más viene para ti esta semana, Géminis? Recuerda suscribirte. Activar la campana. Para que te lleguen mis notificaciones. Cuando estoy publicando nuevos videos. Puedas verlos. Y activar esas energías en tu vida. Este es el horóscopo semanal. También ya en mi canal están las energías de trabajo, dinero y abundancia para ti. Hay un especial de amor y mucho más. Así que te invito a que los veas. Esta semana. ¿Qué más viene para ti? Bien. Aquí tenemos las cartas. Tenemos la carta del 7 de espadas. Esa es la energía. Esta es la carta del ladrón. Y esta carta del ladrón también me está indicando de que el mensaje para ti. Me dicen. Hay personas que pueden andar, ¿sabes? Están a tu alrededor manejándose con intenciones que tal vez tú no logres descifrar. Hay personas como que están manejándose a tu alrededor como escabulléndose. Como teniendo energías donde no te dan claridad de qué están pensando, o qué son, o qué quieren decirte. Y te indican con esto entonces de que es una semana para romper ataduras y liberarte de estas energías de estas personas. Personas como con intriga, personas a tu alrededor que no terminan de dar su opinión al 100%. Es una semana para tener cuidado con esas personas. ¿Qué más viene para ti? La carta. Mira, alejarte de esas personas. Es una semana donde tú vas a estar tomando decisiones importantes en el aspecto del trabajo personal o con tu familia. Donde tú dices, ¿sabes qué? Estas personas no tienen buenas intenciones. Voy a alejarme hacia un grupo de personas en donde yo sé que me puedo sentir mejor. Entonces, mira, con esto van a haber muchas entrevistas, muchas invitaciones, muchas personas. Y te indican a ti. Entonces, empieza a ser selectiva o selectivo de dónde vas a estar o con quién vas a estar compartiendo tu energía. Me viene un mensaje también de que tienes que hacer investigación de las personas con las que tú te vas a estar comunicando, las personas que quieran llegar a tu vida para saber quiénes son y qué tipo de trayectoria tienen. Al investigar eso, puedes evitar situaciones difíciles como esta energía del 7 de espadas que está aquí. También me indican de que presta atención y confía en tu intuición. Porque van a haber personas que quieren conversar contigo para ver cómo tú piensas, pero es para poder tomar tus ideas y para poder tener un poco más de claridad hacia quién eres tú y por qué te están pasando las cosas buenas que te van a estar pasando. No les des tanta información a las personas con respecto a cómo tú te manejas internamente. Pero con esta carta del 8 de copas, tú te vas a estar alejando de una situación difícil, de personas difíciles, de personas que tienen esta energía tal vez que no son sinceras. Y tú dices, no, para afuera, eso no es conmigo. ¿Qué más tienes de esta carta? Mira, rey de espadas. Una posición donde tú vas a estar al mano, donde tú vas a estar en control. Mira, me acaban de poner en la mente esa energía de que estas personas que se quieren aprovechar de ti, de alguna manera u otra, no tienen ni idea con quién se están metiendo. Tú estás protegida, tú estás protegida, a ti nada te puede hacer daño. En este instante vamos a crear una energía a tu alrededor, de parte de Dios, del universo, que te proteja a parte de la que ya tú tienes. Y nadie va a poder de esa manera afectarte. Porque cuando vi esta carta, me dijeron tus guías, esta frase que dice así, cuando esa persona va, ya yo he ido y venido dos veces. ¿Habéis escuchado esa frase? Eso fue lo que me colocaron tus guías. Cuando esta persona quiere venir a ti a hacerte algo, ya tú has ido y venido dos veces. Ya tú te las sabes todas. Así que confía en ti. Tranquila, tranquilo. Tú vas a estar en una posición envidiable, una posición donde tu palabra es ley. ¡Oh, wow! Así es lo que voy a escuchar para ti. ¿Qué más viene para ti esta semana? Vamos a ver. Un día importante, el día miércoles. Presta atención al día miércoles. Los números de la suerte para ti esta semana. Y recuerda dejar tus likes, tus deditos para arriba. 79, 97, el 28 o el 82. Algunos de mis guerreros me indican que a veces estos números son hasta sus fechas de nacimiento. Me dice si es así. Y el espíritu animal que te acompaña esta semana, que cuando lo veas es una señal para que vuelvas a ver esta lectura. Y para que se activen estas energías en tu vida. ¡Wow! Son los cuervos. Mucha gente cuando ve los cuervos por ahí, ¡ay, no! ¿Qué, qué, qué, qué? No, señor. Te indica esta energía que está siendo protegida, protegido. Que tú vas a estar co-creando con espíritu, con el universo, con Dios. El número divino que te da es el 17 y el 71. También podrías empezar a ver estos números a tu alrededor. Porque me marcan una energía de que cuando alguien trata de hacerte daño, aprovecharse de ti y te envía energía negativa. Esa energía tú la transformas a energía positiva y es tuya. Te hace más fuerte. ¡Epa! Me mantienes al tanto de cómo se dan las cosas contigo. Te mando un fuerte abrazo y te decreto hoy y siempre mucha luz y progreso. Bien, vamos a pasar ahora a limpiar las cartas. ¿Todavía están aquí conmigo? Muchas gracias. Vamos a limpiar las cartas para ver entonces el signo de Libra. Muchísimas gracias por todo su apoyo, por todo su amor. Si todavía están aquí en estos momentos, estoy preparando la siguiente lectura. Muchas gracias. Ayúdame compartiendo este video para que lleguen muchas más personas. Y de esa manera también puedan activar estas energías en su vida. Bien. Vamos. ¡Libra! El mensaje de parte de tus guías para esta semana es la carta de reconsiderar. Una semana para tomar una pausa, para analizar muy bien los pasos que quieres dar. Hay situaciones tal vez que tú estás con inseguridad. Estás, hago esto o no lo hago. Doy esto o no lo doy. Digo esto o no lo digo. Entonces te indican tus guías, es un momento para pausar. Para no desesperarte. Puede ser también que alguien te coloque en una posición, Libra, en donde tienes que tomar una decisión de la noche a la mañana. No. Pide tiempo. Y si la persona, situación, el trabajo, no te quiere dar ese tiempo, entonces no es conveniente. Pero hay algo que tienes que reconsiderar. Puede ser situación en trabajo, situación en el amor, con tu familia. Tómate tu tiempo. ¿Qué más viene para ti esta semana? Vamos a ver las energías. Tenemos la carta de la inocencia. Y estas cartas las revelamos ahorita. Una semana en donde tienes que confiar en tu intuición. Va a haber alguien a tu alrededor, con experiencia, una persona sabia, Libra, que va a estarte dando consejos. Y esos consejos de esa persona tal vez son las cosas que tú no quieres escuchar, pero son las que necesitas escuchar. Esa vocecita de la conciencia, así como en Pinocho, el Yepeto. ¿Cómo es que se llamaba el grillo? Esa vocecita de la conciencia la vas a tener. Y esa vocecita de la conciencia te va a estar guiando. Escúchala. Que puede ser también en forma física en tu vida, como podría ser de una manera espiritual, recibiendo señales, guías de cosas importantes para ti. ¿Qué más viene para ti esta semana? La carta del éxito, del triunfo, de alcanzar metas importantes para ti, Libra. Aquí está. Mira esta energía. ¡Qué belleza! Viene para tu vida triunfo, éxito, reconocimiento, llegar a la cima de una montaña. En base a tu experiencia. Hay algo que tú estás reconsiderando, algún cambio en tu vida muy importante que estás reconsiderando que te va a llevar a esa cima. Te va a llevar a ese éxito. Te va a llevar a alcanzar nuevos destinos. A domar una bestia en tu vida. Esa bestia puede ser, ¿sabes? La forma de una montaña que tienes que escalar, un trabajo, algo importante. Que vas a estar logrando. Vas a estar alcanzando ese momento para ti. Tal vez llegar a esa cima no va a ser fácil, pero lo vas a lograr. ¿Qué podría bloquear tu felicidad? El reto. La carta de las posibilidades. El sentir de que no hay otra opción. De que no hay otro camino. Por eso te indican. Haz un alto. No tomes decisiones a la ligera. Reconsidera tus opciones. Ah, pero no tengo más opciones. Nada se está presentando frente a mí esta semana. Decreto. Que te lleguen oportunidades y opciones. Que se te abran las puertas que están cerradas. Recuerda, puede ser esta semana un poquito más adelante. Las cosas no pasan como en las películas de la noche a la mañana. Pero me mantienes al tanto. Porque los caminos y las puertas que tú no veías frente a ti ahora se van a abrir. Y tú vas a decir, ok, perfecto. Vamos a buscar un nuevo camino. Bien. ¿Qué más viene para ti? Recuerda suscribirte, activar la campana para que te lleguen mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Dale click allí. En este canal, JTROT. Prepara estas lecturas con mucho amor. Hay lecturas de trabajo, dinero y abundancia para el mes de mayo. También hay unas especiales de amor de lo que piensa la otra persona y lo que viene para tu futuro. Te invito a que las veas si aún no las has visto. Y ahora estas lecturas semanales. A ver, ¿qué hay para ti esta semana? La carta de la muerte y estas otras dos cartas las revelamos ahorita. Una semana de transformación. Una semana de cambios, Libra. Una semana de las cosas que no funcionan en tu vida se van. Y estos cambios, estas transformaciones, esta carta de la muerte de algo que termina en tu vida, que no es conveniente para ti, te va a abrir nuevos caminos, nuevos caminos que tal vez no estás viendo en estos instantes. Todo siempre pasa por una razón y siempre es para nuestro bienestar. Lo que pasa es que a veces nos aferramos a ciertas cosas por costumbre que cuando suceden estos cambios decimos no, ya. Pero la mayoría, si no en un 95% o en un 100%, cuando algo termina, cuando un trabajo termina, cuando una relación termina, cuando una situación en nuestras vidas termina, lo que viene es 100 veces mejor. Haz un análisis en tu vida, hacia atrás, de las cosas que han terminado, que tú en algún momento pensaste, no, si esto termina, no sé qué voy a hacer. Pero eso terminó. ¿Y dónde estás el día de hoy? En un mejor lugar. Y vas a estar en un mejor lugar. ¿Qué más viene para ti esta semana? Tienes la carta del Rey de Bastos. Estos cambios te van a llevar a ti a una posición de mando, a una posición de estar en control de tu vida. Libra, a una posición de tener abundancia, de estar en control de tus sentimientos, de tus emociones y de tu entorno. Hay una posición de liderazgo para ti también esta semana. ¿Y qué más tenemos? La carta del 3 de Bastos. Algo que has estado esperando, que está a la distancia, llega. Mira, algunos de ustedes me indican tal vez de que hace tiempo has tenido un sueño de hacer algo que tiene que ver con otra ciudad, con otro país. Está a la distancia. O algo que tú has visto siempre bastante lejos. Lo vas a poder hacer. Vas a poder establecerte. Cerca del mar, para algunos de ustedes. Vas a poder establecerte en un nuevo destino. Vas a estar en una posición física y mentalmente inigualable. Un día para ti importante esta semana. Vamos a ver, tienes el día sábado. Presta la atención a lo que pueda suceder el día sábado. Los números de la suerte para ti. Tenemos el 23 o el 32. Y también el 54 o el 45. Y el espíritu animal, que te acompaña esta semana y que cuando lo veas, es una señal de que vuelvas a ver esta lectura para que refresques este mensaje. Y también una señal de abundancia. Mira esta belleza de carta. El espíritu de la mariposa. El número divino que te da es el número 11. Ese es un número que puedes empezar a ver, 1111. Que es una señal también. Y mira lo que te sale aquí. Transformación. ¿Qué te habla aquí con la carta de la muerte? Transformación. ¿Y esto qué te dice? La transformación es hermosa. Pues, para que la oruga se transforme en mariposa, tiene que pasar por ese proceso. De salir, de convertirse, el gusano convertirse en oruga y después la oruga convertirse en mariposa. Es una etapa donde se cierra una etapa de vida. E inicia una más hermosa. Y así a ese camino te diriges. Además, tienes al tanto de cómo se dan las cosas en los comentarios. Te mando un fuerte abrazo y te decreto hoy y siempre. Echa luz y progreso. Bien. Vamos a preparar las cartas ahorita para Acuario. Déjenme saber si todavía están conmigo. Si se quedan conmigo en el interim cuando cambio las cartas. ¿Qué les parece estas lecturas? Igual, es como las semanales que he estado haciendo últimamente. Nada más que están todas en un mismo video. Bien. Voy a dejar acá. Acuario. Estamos. Ahí va. Acuario. Vamos a ver lo que viene para ti en esta semana. ¿Te sale? Escucha a tu intuición. Es el mensaje de parte de Dios del universo de tus guías. Escucha a tu intuición, Acuario. No hay nada mejor que tu instinto, tu sexto sentido, que tu intuición. Que te pueda guiar para tomar las decisiones correctas en tu vida. Y es una semana también en donde, Acuario, se van a estar. Vas a estar desarrollando tu intuición muchísimo más fuerte que meses anteriores. Se abre un nuevo camino para ti. Bien. Vamos a ver las energías que vienen para tu vida. Para esta semana. Puede ser también un poquito más adelante. A ver. Tenemos Acuario. La carta de El Ávaro. Y ahora revelamos estas dos cartas. Es una semana en donde tienes que escuchar a tu intuición. Porque podrían haber personas a tu alrededor demostrando cierto nivel de inseguridad. Cierto nivel también de desconfianza. Con esta energía de El Ávaro. No necesariamente tiene que ser avaricia financiera. Puede también ser, sabes, esa energía de personas a tu alrededor de las cuales tú estás desconfiando. Te indica con esta carta. Escucha a tu intuición. Por algo tú estás sintiendo eso, Acuario, de parte de esa persona. Esa situación. De ese trabajo. Algún negocio. Una oportunidad que te va a llegar. Que tú dices. No, esto parece muy bonito para ser verdad. Hay algo allí que no me cuadra. Cuando tú digas eso. Hay algo allí que no me cuadra. Eso no me huele bien. Haz un alto. No tomes decisiones. Porque tienes que escuchar a tu intuición. Te están advirtiendo de que algo no está funcionando. O algo no es como lo están aparentando. Mira, acabo de escuchar para ti también. Las apariencias engañan esta semana. Así que atentos con eso. Usted sabe. Mi misión es decirte las cosas que pueden pasar. Para que tú recibas las cosas buenas y las no tan buenas tú digas. Epa, no. Ya Jota me advirtió de eso. Yo no caigo en eso. Bien. ¿Qué más viene para ti esta semana? ¿Ves? Darte cuenta. Se va a abrir el velo que te estaba bloqueando. Que no te permite ver algo con claridad. Es una semana donde van a haber revelaciones. Donde se le va a caer la careta, la máscara a alguien. Y te vas a dar cuenta que tal vez esa persona lo único que quiere es beneficiarse financieramente de ti. O beneficiarse de alguna manera económica. O beneficiarse de algún tipo de documento que puedo obtener por estar contigo. Por hacer negocios contigo. Así que Acuario, pendientes con eso. Atentos con esa energía. Esto puede ser también que tú le estás comentando alguna amistad tuya. Una persona que tú aprecias o un familiar. Y tú le dices. Esa persona que está en tu vida no me cuadra. Yo creo que esa persona está contigo porque quiere papeles, quiere documentos, quiere dinero, quiere obtener algo. Si es así, mándale esta lectura a esa persona. Porque tu intuición es tamira exacta. ¿Cuál es el bloqueo del cual tienes que prestarle atención esta semana? Tu reto, la aventura. Lo que bloquea tu felicidad es no aventurarte a dar nuevos pasos. No aventurarte a explorar. También podría estar te indicando de que tú quieres aventurarte o quieres explorar algo. Y eso se va a bloquear. Y eso es lo que de alguna manera u otra Acuario podría traerte cierto... Uy, mira lo que me acaban de decir. Algunos de ustedes esta semana o un poquito más adelante le va a estar llegando algún tipo de propuesta. Para un viaje o un crucero. Recoger dinero para un viaje o un crucero. Alguien te va a decir, mira tengo este paquete. Me lo acaban de colocar como que eso es lo que le tienes que tener cuidado. Si te quieres ir de viaje, haz tus averiguaciones tú. Y asegúrate de buscar siempre los comentarios, los reviews. De que sea un lugar reconocido. Y que sea un lugar donde puedes confiar. Pero hay algo con eso. Incluso alguien te puede decir, vámonos de viaje a un grupo de personas. Vámonos de viaje. Me dan a mí todos los documentos. Me dan a mí todo el dinero. Bueno, si tú quieres hacerlo, hazlo. Pero tus guías te indican cuidado con eso. No me tienes al tanto en los comentarios. Recuerda suscribirte. Dale click allí. Activa la campana para que te lleguen mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Mira que están estos videos semanales. Están los videos también del mes de mayo de trabajo, dinero, amor. Están los videos especiales de amor. De lo que viene para tu futuro. De lo que piensa la persona que está en tu vida. Y mucho más. Así es que, conecta conmigo. ¿Qué más viene para ti esta semana? Tenemos la carta del 9 de oros. Viene dinero. Viene abundancia para ti. Hay oportunidades financieras. Que son buenas decisiones para ti. Con razón. Está esa energía a tu alrededor de que hay alguien como... Me acabo de colocar esa imagen como cuando en la playa, en el mar, los tiburones vuelen, tú sabes, lo que a ellos les gusta y corren todos para allá. Una cosa roja que no puedo decirlo, ¿para qué? YouTube no me censure. Pero está esa cosa roja en el mar que cuando la echan, los tiburones una vez lo vuelen y van hacia allá. Eso. Hay alguien a tu alrededor que va a oler ese dinero que te va a llegar. Y por eso vienen todos los tiburones a tu lado. Y mira, casualmente, las personas que prestan dinero en algunos lugares se le llaman como los sharks o se le llaman tiburones. Mira, viene abundancia para ti. Viene dinero para ti. Lo más importante es guardar silencio. Es como si de la nada también te llegara un dinero acuario que tú no esperas. Ese dinero te puede caer tal vez por el azar, por jugar al azar. O te puede caer de un dinero que tú has estado esperando desde hace tiempo. Pero es un botín. Lo acaban de colocar. Me colocaron en la mente a la imagen como de que una maleta con llena de dinero cae en la mesa. Y ese botín es tuyo. Te lo mereces. Puede ser un seguro, un dinero que te deben. Algo que no se te había pagado. Pero nadie puede saber que te lo pagaron. Porque todo el mundo va a salir así. ¿Qué más viene para ti esta semana la carta del colgado? Ni una sola alma a tu alrededor puede enterarse de ese dinero. Ni una sola. Nadie. Absolutamente nadie. Con la carta del colgado te dice que las cosas no son las que aparentan. Y te van a parecer amigos que de repente tú decías que no. No. Y la carta del nueve de copas. Sueños que se hacen realidad. Sueños que se hacen realidad. Mira qué belleza. Nueve de oros. Y ahora el nueve de copas. Presta la atención también a esos números. Tus deseos, tus sueños se van a estar concretando. Este es tu momento, acuario. Disfrútalo tú. Bien. Un día importante para ti esta semana al cual tienes que prestar la atención. Día domingo. Los números divinos para ti. Números de la suerte. Por si quieres jugar al azar. Recuerda jugar responsablemente. El 19 o el 91. Y tienes también el 50. 51. El 05 o el 15. Y el espíritu animal. Que cuando lo veas es una señal para ti. De que vuelvas a ver esta lectura para que actives estas energías. Y también de que vienen grandes cambios positivos. En tu vida es la rana. El sapo, la rana. Te indica de que es un gran momento para empezar a hacer una limpieza en tu vida. En tu hogar, en tu casa. Momento de sacar las cosas que ya no funcionan. Las cosas que no sirven. Botarlas. Las cosas que no utilizas. Que todavía sirven. Regalarlas. Donarlas. El número divino que te da es el 28 o el 82. Cuando veas unas ranas. Esa es la señal. Puedes verlas en redes sociales o tal vez las veas en tu casa. Me mantienes al tanto. Te mando un fuerte abrazo y te decreto hoy y siempre. Mucha luz y progreso.